La Puerta Negra En el Rancho Jayamita Del Pueblo Coquimatlán Ya se nos fue el Cochiroco Y también el Cejagüera Bueno mis compas, ya está haciendo esa nochecita Vamos a echar una pinche bailadita ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde más? ¿Al Ducati viejo? ¿A qué rollo? Yo no voy, porque no tengo vieja No voy yo Si ahí te vamos a conseguir una morrita Una morronona Oye bien lo que dijo Vamos a conseguirle una morrita Yo quiero una morronona viejo No quiero una morronona Mi vieja tiene una amiga Mi vieja tiene una amiga De caché Háblale bonito de mi Y vamos agarrando un camino Vámonos Vámonos Cierro por la 300 Anoche Como a las 2 de la mañana Me divertía en un antro Digándome una chava De pronto Se me subieron las cervezas Yo la miraba muy bonita Me parecía una princesa Salimos Nos dirigimos para el auto Ya no aguantábamos las ganas Fuimos a revolcarnos Entonces Que sorpresa fue la mía Cuando al quitarle yo la ropa Todito le quedía Puta Como te huelen las patas Como te huele la boca Te apestan las palabras Puta Como te huele el fundillo Tienes un reno en el ojo Te falta una bañada Puta Como te huele las arcas Como te huele la ardilla Y aparte estas molachas Puta Como te huele las arcas Como te huele la ardilla Te falta una bañada Y a los de coqui Puta Anoche Como a las dos de la mañana Me divertía en un antro Legándome una chava De pronto Se me subieron las cervezas Yo la miraba muy bonita Me parecía una princesa Salimos Nos dirigimos para el auto Ya no aguantábamos las ganas Fuimos a revolcarnos Entonces Que sorpresa fue la mía Cuando al quitarle yo la ropa Todito le quedía Puta Puta Como te huele las patas Como te huele la boca Te apestan las palabras Puta Como te huele el fundillo Tienes un reno en el ojo Te falta una bañada Puta Como te huele las patas Como te huele la ardilla Y aparte estas molachas Puta Como te huele las arcas Como te huele la ardilla Te falta una bañada Te falta una bañada La segunda Como te huele la ardilla Que es tu huele la ardilla Te falta una bañada Para el agua El agua Tienes un reno Gracias.